Tenemos un problema con los vídeos de motivación, porque mientras que los del lado de la chica son Eres una mujer maravillosa, reina, potra salvaje, despliega tus alas, envuelve el mundo con tu energía femenina Los del lado de los chicos son Eres débil, no tienes dinero, no eres nadie, cuando eres un fiat múltipla, ¿cuántos bugates tienes? Cero, porque eres un perdedor ¿Por qué creen que pasa eso? Yo creo que por un asunto cultural, pero también biológico, evolutivo y genético Los hombres competimos para ser elegidos y las mujeres eligen al más competente Por eso no sería nada raro que una mujer dijera Eres una mujer de alto precio y no desperdices el tiempo con inútiles pobres Y que un hombre dijera Tengo que trabajar mientras los demás duermen Ahora, no es que esté diciendo que esa sea la posición de todas las mujeres No soy un evasukere que apoya el aborto, legal y gratuite como para andar generalizando de esa forma ¿Pero has notado una tendencia parecida a esa alguna vez? Y más importante, ¿te ha afectado esa tendencia? ¿Crees que ha puesto tu percepción de ti mismo en manos de la validación y atención de una mujer? Pues no serías el primero ni el último Y eso es lo más natural y esperable que podría pasar ¿Pero es posible ser feliz de esa forma? Yo creería que no ¿Qué tendría que pasar para que tu satisfacción dependiera de cosas que están bajo tu control y te convienen Y no de la validación y atención de alguien? Por estos días leía esta frase de Nietzsche La madurez de un hombre consiste en recuperar la seriedad con la que jugaba de niño Y estoy profundamente de acuerdo con esa vaina Y definitivamente creo que el existencialismo nos hace hombres más seguros, determinados y eficientes Para explicarlo mejor, ¿cuáles son las formas de satisfacción que dependen de ti y no de la validación de nadie? ¿Tu trabajo, tu estudio, el gimnasio, la guitarra? ¿Hasta cuando mete goles tu equipo del alma? A propósito, en Barranquilla le irán a ganar a su madre, cabezas de mumbas ¿Será que le estás dando esa seriedad y esa importancia que le dabas cuando niño a ganar un partido en el recreo o ser el pago del ranger rojo? ¿O en algún momento te empezó a ganar el nihilismo, el valeverguismo y la falta de sentido? Bueno, entonces estás haciendo tu felicidad cada vez más dependiente de la validación de una malparida Cabeza de mumbas Y te aseguro que no va a terminar bien ¿O es que como no has alcanzado el estándar que querrías a estas alturas ¿Crees que ya no va a pasar y que ya no vale la pena? Pues todavía tienes vida y la peleas peleando, perro, hijueputa ¿Acaso Luis Díaz se echó a la muerte cuando íbamos perdiendo contra Brasil? En todo caso, si crees que has tenido muchos problemas para darle la seriedad La importancia del empelicularte con esas vainas que dependen de ti Y no de la validación de nadie Deberías ir a terapia Eso no tendría que ser normal y no podemos permitir que pase Si tu estado de ánimo, tus ganas y el sentido de tu vida se pierden a cada rato y te cuesta retomarlos Esa monda no puede seguir así Caballeros, recuerden que la más enorme e ineludible responsabilidad que tenemos es con nuestro potencial Si estás interesado en una consulta de atención psicológica Puedes agendarla escribiendo a este correo Y no olvides que con el código TORNER25 obtienes 25% de descuento en el total del pedido Incluyendo lentes y monturas en colgafa.com Puedes ingresar tu fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions Puedes ingresar tu fórmula optométrica y están disponibles los lentes